Colombia Potencia de la Vida La falta de atención y rutas de direccionamiento para las personas con orientación sexual y identidad de género y diversa Entonces nos comenzamos a pensar qué podíamos hacer para poder acceder a esos derechos a los cuales no conocíamos en el momento y estábamos partiendo de un total desconocimiento desde cero porque no sabíamos ni siquiera cuál era nuestra orientación ni nuestra identidad de género Entonces partimos de una necesidad, la identificación de rutas de acceso y saber cómo identificarnos Mi nombre es Lady Joana Hortado Palacios, tengo 38 años, actualmente coordino un programa de diversidad de género, lesbiana Y queríamos resaltar una fecha conmemorativa en una región como esta de Urabá que se ha considerado como violenta pero que nosotros sabíamos que dentro del territorio podíamos expresarnos de una manera más sana y positiva Entonces el grupo de amigos nos reunimos para empezar a planear la marcha de ese año Poco a poco fuimos realizándola con pocos recursos, no nos apoyaban mucho Gracias a Dios teníamos muchas amistades en el comercio y pues nos apoyaban con recursos para las carrozas y algunas decoraciones para terminar Fuimos fortaleciéndonos y fuimos llamando a más personas, chicos de otras regiones y otros municipios pues vimos la necesidad aún más de meternos de lleno en las administraciones municipales Mi nombre es Luis Doria, me conocen aquí en la región de Urabá justamente por el nombre de Doria Soy estilista ya hace varios años, me identifico como una persona cisgénero, gay Para los que no les faltan más detalles, soy homosexual y me identifico con el pronombre de él Mi nombre es Nairobi Sánchez, tengo 35 años, soy del municipio de Apartado Mi género es una chica trans-hétero, soy una líder social en los derechos de la población LGTBI en conceptos básicos de enfermedades de transmisión sexual Venimos trabajando hace 7 años, pero hace 2 años nos conformamos como mesa Legalmente nos hicimos la cámara de comercio y todo Aquí en Apartado hemos tenido el impacto de estar fortalecidos en el sentido de que hemos sacado la marcha LGTBI adelante Pero de igual manera el impacto que tuvimos fue porque nosotros nos dimos la tarea de ir a los municipios a trabajar sobre derechos y conceptos básicos donde dejamos conformadas las mesas en cada territorio Era muy difícil siendo chica trans-hétero, siendo lesbiana o siendo gay irse a otros municipios a hablar sobre orientación sexual y identidad de género Eso ha sido la batalla más fuerte que nos hemos dado por medio de que aquí no se podía hablar ni decir que tú eras gay Yo nací en Medellín pero llegué acá, me crié acá y nunca había hablado, nunca había escuchado de estos temas de orientación sexual ni diversidad hasta cuando yo lo sentí y lo experimenté Entonces surge esa necesidad de que a otras personas no les pase lo mismo que a mí y a otros les estaba pasando Porque en el contexto, en la ubicación que estábamos geográfica era muy recurrente que las personas fueran asiladas, fueran castigadas Utilizaran medidas correctivas por su orientación o por su expresión de género Por lo menos era muy recurrente escuchar que a una niña o a un niño le dijera que vamos a echar los paraco por marica Entonces eso limitaba la expresión y la orientación sexual Ya pasaron los años, el poder estudiar, el poder transformar la mente Posibilita que las personas con orientación sexual y identidad de género diversas vivan en otro entorno Pero no aún sin perjuicios Porque aún siendo un municipio muy poblado hay perjuicios referentes a la orientación sexual y la identidad de género Yo como mujer cisgénero sí he tenido algún tipo de violencia, discriminación por mi orientación sexual, por mi color de piel, por venir de una subregión violenta Cuando escucho formas de agresiones o considerable para otras personas que son agresiones para mí Gracias a Dios yo las he tomado de una manera positiva Y de ser necesario simplemente me les acerco y los confronto Si soy así, ¿por qué? ¿qué les pasa? ¿Te molesta? ¿Soy marica? ¿Soy gay? ¿Soy lo que me quieran llamar? Ella, ella, lo que quieras Pero soy así y no te estoy haciendo ningún daño Entre ese conjunto de palabras y ofensas que ellos quieren tener contra mí pues me pongo a pensar cómo le van a los demás que no tienen apoyo de alguien o que son peores las agresiones violentadas, violentados Ahí donde el grupo de apoyo también es fundamental que esté fuerte Hace poco me di cuenta que la forma en la que llegué es como una forma de violencia para poder como seguir adelante para poder comprarme mis cosas y abastecerme de cosas que de pronto mi familia no me podía dar Cuando habitas es como en una comunidad indígena empieza a ser como un poco más difícil porque o sea como que se invisibiliza la diversidad de géneros pero ya cuando uno se va conectando con otras personas del exterior uno empieza como el autodescubrimiento Siendo una persona indígena uno tiene que abandonar muchas veces sus comunidades por aceptación, por libertad y por seguridad y por eso es que hoy actualmente vivo en Urabá Empecé como a relacionarme con la red diversa porque salí del closet justo acá en apartado porque pues me dio la libertad de conocer diversas personas y esas personas me llevaron a Joana de la red diversa y ella me acogió y me ha ayudado pues desde entonces Mi nombre es Amuche Flores, tengo 23 años, trabajo en marketing digital además pinto, me gusta bailar de vez en cuando también hago activismo en la zona de Urabá y hago parte de Esquina Morada Soy una mujer trans, estoy iniciando mi proceso transitorio y los pronombres con los que me identifico son ella, ella, mientras se va como construyendo el hábito de que me llamen por el pronombre que es ella El camino a Paluzay, cerca de Porchiná, ponemos bailar una danza secreta con las culebras, casi igual Quiero trabajar mucho por las chicas trans que ejerce trabajo sexual por eso semanal o cada mes vamos a los sitios donde las chicas trans ejercen trabajo a darle preservativo, le llevamos refrigerio porque te lo juro que quisiera pedirles a ella como que vieron en mí un referente y que ellas vean que no solo en una calle se puede conseguir como esa economía esa estabilidad que uno necesita, sino también uno dando desde su conocimiento El preservativo lo coloque uno mismo ¿Por qué? Porque existe mucha maldad en muchos casos las personas dicen que sí, no se lo colocan Yo creo que principalmente esa es una de las razones que a mí me tiene acá como yo en ese momento me sentí tan vulnerable no tenía una red de apoyo venía de una familia con principio, recatada que decían que por mi expresión de género yo no podía ser una mujer lesbiana que eso era el diablo me mandaron a un reformatorio que me iban a mandar para yo no sé qué parte todas las formas y haberes para que se me sacara el lesbianismo entonces eso yo creo que es lo que más me motiva y me tiene acá porque no es justo que otras personas, otras niñas puedan vivir eso que yo experimenté si no es una persona fuerte o que se aferre a otras cosas esas personas se pueden suicidar, pueden irse a la prostitución, pueden coger otros caminos pero es fundamental el primer vínculo de apoyo familiar o una red de apoyo para los niños o niñas que tengan una orientación, una identidad de género diversa hemos ido fortaleciendo gracias a las alianzas que hemos logrado con organizaciones como la OIM la Defensoría del Pueblo, la Administración Municipal pues ha puesto su grano de arena también en el proceso y otro gran número de empresas privadas que también han participado en las actividades y gracias a eso hemos hecho una incidencia mucho más masiva y para nosotros es importante y gratificante saber que somos referentes dentro de Urabá y por fuera de Urabá la gente como nos tiene en una perspectiva negativa sabiendo que aquí también podemos hacer acciones positivas para visibilizar a la población LGTBI y a la sociedad civil que quiere vivir en paz, quieren comer, quieren alimentarse entonces como no lo pueden hacer aquí en el territorio son expulsadas prácticamente de una u otra manera por su seguridad entonces donde entramos nosotros para hacerle conocer a las instituciones competentes la policía, la administración municipal que en esas zonas hay intolerancia que por favor preste mayor seguridad a esos lugares para que las personas puedan por lo menos ejercer un trabajo digno yo lo tengo claro, para mí una trans es una chica que hace el tránsito y todo porque es cierto lo vio pero yo sé que para la sociedad aquí en nuestro municipio es algo como que travese cuando a una persona la llaman marica, buscan ofenderla y nosotros la utilizamos como escudo, como un arma de protección ey vamos a mariquear, como que no nos ofenden que nos digan marica, lesbianas, gay porque eso es lo que somos eso no nos va a ofender ni nos va a opacar porque somos maricas Red Diversa para mí es un hijo, una hija, un hije porque creo que nació desde nuestro ser, nuestro concepto de querer crear algo para que creciera justamente y tuviera relevancia dentro del territorio en desarrollo y protección de las personas más vulnerables como la población LGTBI ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Colombia Potencia de la Vida